La fabulosa trayectoria de la actriz y cantante Ana Brenda Contreras la ha hecho acreedora de una fortuna de más de 10 millones de dólares. Pero de seguro esta lanita subirá como la espuma, pues en su nueva chamba como presentadora del programa Tu Cara Me Suena de Univision, la mexicana ganará alrededor de 10 mil dólares por mes. La actriz de Por Amar Sin Ley es una de las mujeres mexicanas más bellas de la pantalla chica. Empezó su carrera a los 15 años y desde ahí ha cosechado varios éxitos, por lo que hoy en día puede disfrutar de una vida de estrella de televisión. Te mostramos aquí algunos de los rincones de su exclusiva casa. Según el portal Opinion, la residencia de Ana Brenda está ubicada en una zona exclusiva de la ciudad de McAllen, Texas, por lo que su valor podría rondar en los 1.2 millones de dólares. La casa de dos pisos de la actriz cuenta con una hermosa sala con sofás de color crema, con cojines decorativos dorados y grises. Además aquí se pueden observar varios adornos como cuadros o pequeñas esculturas y una enorme pantalla de televisión en donde la actriz disfruta de sus series favoritas. Al parecer, el color que más predomina en las paredes de la casa es el blanco, el mismo que hace sutil contraste con vistosas pinturas y hasta con el cráneo de un animal. ¡Ándale! ¡Qué gustos más raros los de Anita! El comedor cuenta con una mesa de cristal con espacio para 10 personas. Sus sillas mezclan el tono claro de su asiento y de su respaldo al centro de la mesa tiene varias velas para cuando decida tener una cena romántica con algún galán. La cocina de la intérprete de Aurora es abierta y destaca por sus tonos cafés, los cuales están presentes en su alacena, en su puerta y en sus persianas y hasta en el marco de su ventana. El toque de elegancia corre a cargo del mármol que colocó en parte de la pared, así como en la isla con la estufa que tiene al centro. La mexicana no solo utiliza la isla para preparar sus alimentos o como desayunador, sino que también aprovecha el espacio para decorarlo con flores. Este espacio está además muy bien iluminado por una lámpara colgante con bombillas de luz cálida. La recámara de la chulísima Ana Brenda está equipada con una cama grande, en la que supo combinar a la perfección el color de su cabecera con el de la pared. Su baño es bastante amplio, que es desde donde realiza sus tutoriales de belleza. Aquí tiene un tocador perfectamente iluminado con su respectivo espejo. Y para finalizar, llegamos al exterior, en donde además de sus amplias áreas verdes, la actriz tiene una zona de descanso techada, que también utiliza como gimnasio. También se puede notar una terraza con mesita y parasol para desayunar, fuera en los días cálidos respirando aire puro. ¿Y tú qué crees? ¿Será que Ana Brenda Contreras vive a gusto en esta hermosa casa, aunque la mayoría del tiempo la pase sola? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu buen like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.